Y seguimos imponiendo calidad y estilo, ellos son Gilberillón, los bacanes de Huancabamba. Dicen, dicen que no me quieres, porque mi botito está viejo, lo voto, lo voto, lo voto, lo voto y me compraré otro hijo. Eres mujer interesada, te gusta la plata como agua, te gusta el chofer de carro, te gusta vestir a la moda. Mejor me iré de tu lado, porque no me gusta tu forma, mejor me iré de tu lado, porque no me gusta tu forma. Eres la mujer de cualquiera, y no quiero ser un cachudo. ¡Cachudo yo! ¡Eso no es cacholita! ¡Cachudo yo! Dicen, dicen que no me quieres, porque mi botito está viejo, lo voto, lo voto, lo voto, lo voto y me compraré otro hijo. Eres mujer interesada, te gusta la plata como agua, te gusta el chofer de carro, te gusta vestir a la moda. Mejor me iré de tu lado, porque no me gusta tu forma, mejor me iré de tu lado, porque no me gusta tu forma. Eres la mujer de cualquiera, y no quiero ser un cachudo. Eres la mujer de cualquiera, y no quiero ser un cachudo. Eres la mujer de cualquiera, y no quiero ser un cachudo. Eres la mujer de cualquiera, y no quiero ser un cachudo. Eres la mujer de cualquiera, y no quiero ser un cachudo. Gracias.